Ponía una historia en la mañana que andaba en Disney y me decía un género, me decía Carlos, ¿no que muy alto nivel? ¿No deberías de estar en esos lugares de niños? Pues déjame dejarte una lección de vida el día de hoy. Vamos a vivir 142 años. Sí, lo escuchaste bien. Si la tecnología y la salud, o la tecnología y la salud avanza a la velocidad que va, tú y yo nos esperan muchísimos años. Y yo te pregunto, ¿en cuántos años vas a ser niño? ¿O ya dejaste de serlo? Porque si ya dejaste de ser niño, entonces perdiste muchas de las cualidades que te van a llevar hacia adelante. Toda la imaginación y la capacidad de cuestionar la vida proviene de la infancia. Por eso yo creo que debemos todo el tiempo de revivirla. A veces tenemos que quitarnos los roles, quitarnos los papeles y regresar a ese centro de energía que se llama infancia. Hoy en Disney te digo, no tiene nada de malo regresar ocasionalmente y decir, soy niño. Quitarte las formalidades, los trajes, los atuendos y simplemente decir, hoy puedo darme el lujo de imaginarme un mundo diferente. Un mundo más sencillo. Saludos, queridos niños, desde Disney en Orlando.